El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Miraben, advierte que el ayuntamiento revisará las licencias de funcionamiento de los servidores turísticos de los tranvías, porque para el municipio lo más importante es la seguridad y bienestar de los usuarios. Luego de las disputas presentadas en los últimos días, entra la Asociación de Tranvías de Morelia y la Transportadora Turística de Michoacán. Señaló el edil que sancionará a los operadores que no tengan dichas licencias y pedirán que todos sus papeles estén en regla. Además, solicitará a Cocotra que revisen si los vehículos cuentan con pólizas de seguro al pasajero, porque es importante que los turistas reciban, además de un servicio de calidad, seguridad en el traslado turístico. Dijo que una vez que estén presentados los papeles en regla, tratarán de dialogar con ambas partes para resolver el inconveniente de la plaza. Con información de Carla Ayala, Voz, Maricel Varela. Gracias. Gracias. Gracias.